Restaurante Barra Vieja Lo invitamos a saborear pescados, arrandeados, sopas de mariscos, cócteles, ambiente 100% familiar antes del segundo muelle de la Laguna de Tuzpan. Si no hay disposición de comerciantes del mercado municipal Adrián Castrejón y de trabajadores del transporte público, podrá haber muchas estrategias de ordenamiento vial pero no tendrán los resultados esperados, reconoció el titular de tránsito local Emanuel Estrada López quien señaló que a casi un año hay avances, pero nos falta mucho por hacer y estamos a tiempo. Toda la información completa en la edición impresa de hoy, en unos instantes más en los carros de sonido con su voceador favorito o en los puestos de revista de la ciudad. Recuerde, el diario de la tarde. Voy, yo regreso. Voy, yo regreso.